Que vengan las palmas, los faraones Una música elegante, música impecable de la gran banda Nueva sensación de Cargolló La uniformidad Y ahí están los instrumentos totalmente elegantes Las autoridades se ponen de pie en la patina de hielos Rechipado con fuerte voto de atorzos Los faraones Nueva sensación de Cargolló Y ahí está la familia Almerco Andrade, levante la mano Ahí está, gracias a ustedes Lalo, Lalo Jesús Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes A ver, que vengan las palmas, a ver dónde es el público, a ver el cariño para esta cosa banda, que lindo, impecable de la presentación, el Diego Benito de Murillo Buenas tardes ¡Gracias! 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 A ver, que gritan la palma a las tantas y carajeros. Interpretación musical de los faraones. Riva Sensación de Carballo. Y las autoridades se ponen de pie para recibirnos por honores. con el campeonato de pozo, Lario, y aquí está, nuestro gran amigo, Leóncio, el evangelista, será el capitán para el año 2019, Leo, y aquí está Lando, vamos Leóncio, y ahí está, un saludo con los comientes, vamos Leóncio, con espíritu de Picasso Pilla, para hacer la fiesta en color a la Madre Santana, en el año 2019. Y aquí está, un gran amigo, Gersel, la familia Almejo André Pane, la familia Carabé García, desde el barrio San Juan de Chua, y ahí está, y ahí está, en la presentación, de los grandes caballones de paso. Y ahí está, que viene las palmas, una bonita biografía, y los impecables, compañeros de paso, con la familia, Almenico Saladera. ¡Que viene as palmas! ¡Ya venga la palma! Y ahí está Y ahora ya los chalanes Para demostrar coreografía Y la disco A través del caballero de Pasco Y los chalanes Y los chalanes Gente del animal Y los chalanes Para participar Con nuestra identidad La celebridad de ese turno de pie Recibimos a Lalo Jesús Alberto Señora Chuli Palavera Y ahí está Recibimos antes Para el año 19 León Siongriza Gracias Leo Y ahí está Y ahí está de David, Vanessa y Esteridia. Eso, eso, vamos. Vamos, vamos. Y ahí está Ángel Andierito. Buena, Ángel. Y cómo baila Rodín Oskarie. Vamos, vamos, Carlos Atencio. Félix Atencio. A ver, más despacio, por favor, tenemos más cantidad de familias. Vamos a ver, un poco despacio, a ver a la parte de seguridad. Y ahí está Fabelito Napoleón. Y la señora María. Vamos. La familia de Felipe, Juan Emilio Muñoz. O Willy. Oiga, ois frío. Eso sí, eso sí. Vente para ti. Y cómo baila Rodando. A ver, vamos, querida, a la vuelta. Mucha puentecita, mucha puentecita. Vamos, vamos. La víctima sañera. Y ahí están todas las familias, Alberto Gijalva. Vamos, Yancho. Subir con piso. Cuidado, papi, con piso. Eso. A ver, un poco más, un poco más. Y la familia Palacios. Vamos. 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 Y como bailan las chicas, a ver los sombreros en alto. A ver, vamos. Sombreros en alto. Sombreros en alto. Y aquí está Matisse, el gasto más rápido y como siempre. Muchas gracias, maestro. Buen día para ti. Viva el Perú. Viva la sabada de Santa Ana. Libertad, honor y gloria. Y aquí, oh Dios Todopoderoso. Gracias por el reincuidro majestuoso de los grandes caminantes. Tus hilos y tus hinas. Vamos, vamos. A ver, señor Ángel López. Con ganas. La fiesta podría llamar a casa. Conce, conce, conce. Eso. A nombre del señor alcalde Juan Dante Conte Susampos. Magister, Eduardo Antonio Peruso Fernández. Señorita Miriam Bruno Carvajal. Señora Yeret Martínez Tepilio. De las principales autoridades. Gracias. Gracias, Eduardo Jesús Alberto. Señora Chuli. ¡Viva! 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 A ver, vamos con las fotos, señores familiares, las auténticas capitanas, que están con nosotros ahora mismo. A ver, vamos con las fotos. Y en las palmas, la familia Almecuastrali, la familia de Aguilera García. Aquí están los Faraones, la Gran Manta 96, la Sistema Carreño, Ángas, Perú, de las chicas, las originales, las auténticas Capitanas, San José de Apar, Comíncia de Valorqueci, Región Ángas. De antes, de las Capitanas, San José de Apar, a ver, las hermanitas. A ver, que digan las palmas, a ver, ¿dónde están los tucinos? Estamos de alegría, oiga. Siempre hemos dicho, hay que compartir. Y a ver, vamos, saquemos los supereros. Eso. Las auténticas Capitanas, San José de Apar, y como ruido, la familia Almecuastrali, la familia Toraleo García, y todos los acompañantes. ¿Dónde está al lado Jesús? ¡Que queremos verte! ¡Vamos a ver allí! Hermosos recuerdos de aquel caminante con esta música. ¡Destronador por siempre! Y como bailan los caballeros, a ver, ¿por qué? ¿Por qué están quietos? Bailemos, estamos en fiesta. A ver, vamos, vamos. ¡Eso! Y como baila León, señor Angelista, oiga Leo, el próximo año estamos contigo. En tu fiesta, de tu Madre Santana, de mi Madre Santana, de nuestra Madre Santana. Y a ver cómo ve la Cineo, agarró Cineo. ¡Mira vuelta Cineo! ¡Una vueltecita! ¡Untra vueltecita! A ver caballeros, bailemos, bailemos. A ver, ¿qué pasamos aquí? Me parece que se agotó el combustible, ¿verdad? Ahí, me quiezo para abajo. ¡Vamos! Y como bailan las chicas, a ver, con este, con el precioso, ver la esperanza y el infrar, a ver, ¿qué lindo? ¡Vamos! ¡Volvemos! 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 ¡Eso! ¡Vámonos! A ver, ¿cómo es eso ahí, Reber? El resaltar Wilmer de los Negritos, Reber. Una hermosa coreografía de homenaje también al nacimiento de Nino Jesús. En los meses de diciembre y enero, fiesta nuevo, gracias a la cofraría de los niños que tuvieron que ser formados. Y también tenemos aquí a Cerrito Palfotre Millones que viene haciendo toda la cobertura de esta gran costumbre de fiesta como homenaje de la Madre de Santa Ana. A ver, al compañero, que vengan las palmas. Y las palmas para ti. Y las palmas para ti. ¡Cofraría! ¡Diezos López! ¡López! 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 ¿Cómo se goza el curuchano, el ritmo que va, que se goza bien, nuestro amigo, el señor Tapu. Gracias, gracias. 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 Agustin, funcionario también, de fiesta en años anteriores. A ver, la familia, la familia, a ver, el micrófono, por favor. A ver, un micro inalámbrico más, por favor. A ver, urgente. Bueno, se va preparando a continuación, hermanos y caballeros. Contenso Cedric Cider, señora Mariela Palacio Sarderco. Martín Alania. ¡Gózate, gózate! ¡Gózate como el cuchu chano! Hola, hola, hola. Hola, sí, hola. Son 370 años, Giovanni, de fiesta, de costumbre, de tradición, de cultura. Bueno, para nuestros pueblos. Bueno, ahora sí, está con nosotros la Corporación Municipal de nuestra Municipalidad. El signo es el saludo de todos los propietarios. A ver, ¿cómo es la familia Inérico? A ver, la familia Inérico, 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 a la familia Inérico, a la arena, de esta gran fiesta, de la Universidad de San Juan. ¡Gózate, gózate, 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 gózate! Ahora sí, señor Alcalde, jugando con los ofanos, va a desarrollar la entrega en esta parte de sucesivo, y sobre todo el agradecimiento por llamar esta gran fiesta a Lago Jesús y su hija esposa, señora Yuli. Bueno, señor funcionario, Lago Alberto, su hija esposa, Núñez Calavera, quiero expresar un saludo a otra de nuestras universidades, Ciudad de Santa Catucia. En seguida también quiero expresar un saludo a todos los familiares, a todos los invitados por haberme acompañado en esta fiesta con honor a nuestra Madre Santana. Ustedes están realizando nuestro concorre, es bien lindo, esta tradición que tenemos es de 370 años, una hora de fiesta con honor a nuestra Madre Santana. Ustedes están haciendo fiesta con cuela ilusión y en esa parte lo felicito a todos los funcionarios y por parte de nuestra universidad, que vamos a dar a este presente, hay que buscar un espacio en tu casita para tener este retrato de nuestra Madre Santana. ¡Vamos! ¡Viva la Opa! 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 La nueva sensación de Carguayó, muchas gracias. Aquí con la presencia de su señor director, músico profesional. Bueno, señor director, nueva sensación Carguayó. Muy bien, le felicito y le dar la bienvenida acá en nuestro pueblo de Santa Ana Turcia. Seguramente ya estamos pasando la nueva de nuestra fiesta. En realidad, nosotros como motociclos, como caminantes, conocemos la zona de la Molonese, Ancash, Guaraz. Y justamente nosotros, por eso también, matramando desde allá, las bargarinas y todo eso. Es justamente que han dado nuestro pueblo, los paisanos han descubierto diferentes sitios. En ese sentido, quiero dar un recuerdo a nombre de nuestra municipalidad, el pueblo de Caminante. Fuerte de las palmas, el señor director Raúl Caballero. Agradecimiento a la gran banda, nueva sensación de Carguayó, por hacer posible la alegría del pueblo tucino. Bueno, el señor Mayor Romo, el señor Mayor Romo, el señor Mayor Romo de Caminante. Listos. A ver si, vamos a ver si, vamos a ver si, muchas gracias, señor director Raúl Caballero. Continuamos por favor, ahora si. Para hacer el ingreso, por favor. Bueno, en la instancia, profeizanos, amigos, familiares, presentes, señores, autoridades de nuestro distrito de Santa Ana de Cristo. Quiero eternamente agradecido a cada uno de ustedes, por acompañarme, por estar en este distrito de nuestra madre de Santa Ana. En ese sentido, nueve palabras para que Martín ha agradecido a todos ustedes, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis tíos, a mis amigos, a mis familiares, a todos, a mis compadres, a mis comadres que estén para estar presentes. Muchísimas gracias, la fiesta, la estamos organizando para ver a nuestra madre de Santa Ana. Y quiero pedirles, ¿no?, que les pide a cada uno de ustedes también por acompañarnos. Gracias por todo, ¿sí? Mil veces, gracias, gracias. Gracias a ustedes, señores de la ciudad de Santa Ana, por también seguir cultivando nuestras costumbres. Muchísimas gracias. Gracias, y de aquí, la familia Anuelo, Talavera, les invito a pasar a la casa, milamente. Vamos a recorzar, hay un paso para todos, por favor, seguimos acompañando. Muchísimas gracias. Muy bien, con más, no hay palabras para agradecer a este barrio, por nuestro posible, la fiesta. 360 años de fiesta que vive aquí en Santa Ana de Cristo. Son 380 años de fraternidad y de alegría. Muchos brazos, claro. Y, mi vida, amigos, muchos brazos. ¡Venga! ¡Venga! Fue la cintura, fue la cadera. Fue la cintura, fue la cadera. Fue la cintura, fue la cadera. Fue la cintura, 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 fue la cintura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la mano, a la mano! ¡Muchas gracias, Andací! A ver, los papillares, por favor, para que compren ahí. ¡Y nos vamos! ¡Gracias! A los servicios de Lecheta, agua, para la banda. ¡Se prepara, por favor, la familia Conteso Palacios! ¡A la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡Eso, eso, ey! ¡Seguimos, ahora sí! ¡Sigue, por favor, ahora sí, nos vamos ya! ¡Gracias, Zulema, Medalí, Yesenia, Vanessa, gracias! ¡Gercer, Simeo, a ustedes, Ángel Américo, la familia! ¡Gracias, Zulema, desde el barrio San Juan de Chora, humildemente! ¡Llegamos a nuestro pueblo! ¡Nos vamos por aquí! ¡Llevando su herencia en enseñar! ¡El rencuito de los grandes caminantes! ¡El compartir nuestra vivencia! ¡Estará ahí siempre, en nuestra vijina! ¡Vayan donde vayan siempre, caminante, con pasos firmes! ¡Gozosos de nuestra fiesta! ¡Gozosos de nuestras actividades! ¡Juntos, digamos! ¡Gracias, Madre Santa Ana! ¡Mil gracias! ¡Y la bendición de Dios ocupa a ustedes, en sus hijos, y en las mejores generaciones! ¡Gracias! ¡A nombre del señor Alcalde, Juan Dante Condeso Campos! ¡A nombre de la Corporación Municipal, la Subprefecta Distrital, la Comisaría! ¡Gracias, Lalo Jesús! ¡Gracias, señora Yuli! ¡Gracias, Lalo Jesús! ¡Y cerca, Lalo Jesús! ¡Gente! ¡Suegos! ¡Y toda la familia Lucina, en esta gran fiesta! ¡Y ahí están, Robocitos Campi! ¡Y será Elba Muñoz! ¡Rodín! ¡La familia Palacios! ¡La familia Muñoz! ¡La familia Atelicio! ¡Gracias, por ese acompañamiento! la familia Jiménez, para la familia Alaña, Martín, Richard Martínez, y aquí están los faraones, gracias a los de los caballeros, a ustedes chicos de la banda, y gracias, gracias, muchas gracias, vamos a recordar, gracias, los de las juntas del recuerdo, en este recuerdo, señor Chávez, la banda, la nueva civilización de Caballero, seguramente, llegará el recuerdo, de la viviencia, convivencia, humanitaria de San Juan de Luzo, en seis días, en esa idea, con los compañeros, con la familia, de Cotarraguera, gracias, los faraones, gracias, la nueva civilización de Caballero, señor Caballero, muchas gracias a usted, señora familia, con esos palacios.